Soy Francisco Maturana, campeón de la Copa América con Colombia en el año 2001. Es toda una historia, un tiempo donde los procesos tenían sentido. Nosotros en un momento fuimos distinguidos, manejando yo al Atlético Nacional fuimos distinguidos como base para la selección que iba a los preolímpicos en Bolivia. Esa selección generó mucha admiración por la forma como quería jugar, a tal punto que mucha gente de Colombia pidió que se constituyera en la base para la Copa América del año 87. Había un antecedente y era Holanda. Holanda tenía una selección que llegó al corazón de todos los amantes del fútbol sin ganar, sino la forma como quería ganar. Y copiamos eso y Nacional se convirtió en la base de esa selección. Pero no desde como se maneja acá, desde la rosca, sino desde la calidad del jugador que tenía, porque teníamos jugadores muy buenos, y no solamente buenos jugadores, sino buenos seres humanos. ¿Cuál era la ventaja que tenían? Que entrenábamos todos los días. Y fuera de eso, la condición humana de ellos hacía que abrieran los brazos para recibir a los Rincón, a los Valderrama, a los Iguarana, a toda aquella gente que eran importantes y que nos ayudaban a ser mejor. Entonces esa selección se convirtió en algo importante. Fuimos tercero en Argentina, aspirando incluso a ser primero, pero en un partido Chile nos gana y nos manda a jugar la semifinal con Argentina por el tercero y cuarto lugar, y le ganamos a Argentina con Diego, le ganamos allá. Entonces la gente de fútbol empezó a mirar algo distinto en ese Colombia. Queríamos mostrar nuestra propia identidad. Nosotros siempre pensamos que cada uno de los jugadores era importante en su rol. Y al final la estructura era la que nos direccionaba a todos, y todos luchaban por esa estructura. Después de esa selección, llega a la otra Copa América en el 89, pero también estaba cerca la eliminatoria. Entonces la Copa América del 89 a mí me llamaba mucho la atención. De entrada dijimos que íbamos a tratar de encontrar el equipo porque habíamos priorizado la clasificación al Mundial. Nos eliminaron en la primera ronda, pero aprendimos tantas cosas para darle perfume a esa estructura. Entonces entendimos la importancia de una flecha larga, y esa flecha larga no era una figura descoyante, sino que era un jugador que nosotros conocíamos, que jugaba en Santa Fe, y en ese momento Colombia gana a un jugador como Freddy Rincón. Entonces Freddy Rincón viene y terminamos nosotros clasificando después de 28 años, y fuera de eso la base nacional consigue la Copa Libertadores. O sea que futbolísticamente fue un año importante. Después yo voy a Europa, a Valladolid. Tengo una experiencia importante. Y al final regreso a Colombia en el 92, si no es si mal, y voy a la América. En ese momento el técnico es Bolillo, que había sido mi ayudante anteriormente. Entonces a mí me hablan de la selección nuevamente, después de quedar campeón con América. Yo digo que sí, pero me voy con Bolillo, para que Bolillo no saliera. Entonces Bolillo se convierte nuevamente mi compañero. Y vamos a la Copa América en Ecuador, nuestra tercera Copa América en Ecuador. Y en Ecuador quedamos de tercero. Perdimos la posibilidad de ir a la final con Argentina, pero logramos algo. Y es como, esa Argentina de ese tiempo era fantástica. Ya van como, pues hay 30 partidos invictos. Y nosotros jugamos dos partidos con ellos. Un partido bravo. Cuando salían, se sonaban los taches y se gritaban, se insultaban y Colombia les respondía. Partido que hubo empatado. El otro partido, pues yo les digo, bueno, ya peleamos. Ahora vamos a jugar para demostrarles que también podemos ganarles jugando. Bueno, ese partido que hubo empatado, nos eliminan ellos por tiros de los 12 pasos. Pero quedamos con esa fe de que más adelante nos íbamos a encontrar con ellos y seguramente íbamos a salir victoriosos. Y vinieron a la eliminatoria. Jugamos un partido, yo diría, impecable en Barranquilla. Y les rompimos un invicto de 30 y pico partidos. Y después fuimos a Argentina y aparece ese otro triunfo, ¿cierto? O sea que esas copas nos prepararon para la eliminatoria, lo que es la del 89 y la del 93. Entonces, de ahí yo creo que yo salgo nuevamente del país, ¿cierto? Salgo del país, ando por los lados del atlético, después por Trinidad y Tobago, por todas partes. Pero no es pasar, sino yo soy un aprendiz permanente. Aprendo de todo lo que me pasa y lo que pasa por los lados. Y fueron experiencias maravillosas. Yo logré ser campeón de un CAF con Costa Rica. Terminé en Arabia y fui a un equipo que yo no tenía idea de lo que era Arabia. Pero me dijeron, es el Real Madrid de Arabia. Entonces me fui con los ojos cerrados y me encontré que sí. Y ahí tuve la suerte de quedar campeón de Arabia. Con el Al-Gilal. Y también quedamos campeones de la Recopa de Asia. O sea que he transitado en cuatro continentes. Y de pronto llega un momento, cuando yo pertenezco a la Comisión Técnica de FIFA. Estoy con mi CEP y me encuentro con esa invitación a que vuelva a ir a la elección Colombia. Desde que empecé en esto, yo me di cuenta que nadie triunfa solo. Y que yo no soy entrenador. Yo simplemente soy una parte de un grupo técnico que se encarga de una responsabilidad. Entonces yo elijo. No desde la amistad. Porque es que yo elijo. Si son amigos míos, mucho mejor. Pero el amigo que está ahí es porque es bueno. No porque es mi amigo simplemente. Entonces para mí, mi asistente estaba Lessie Mendoza, que lo había tenido en el América. Es un señor. Y fuera de eso, una persona con conocimientos de los principios y los subprincipios del juego. Porque es un defensa que más o menos en el América ya tenía ese mensaje. Y era alguien que podía... Para mí era el mejor. Para enseñarle a estos muchachos, para fortalecer lo que ellos traían. Después el médico, mi médico es el mejor. El mejor del mundo. Mi preparado físico es el mejor del mundo. Entonces cada uno de ellos... Yo tengo confianza. Yo no me meto a decirle al médico qué tiene que hacer. Ni el médico se mete a decirle a mí qué tengo que hacer. Porque yo sé que el médico lo que hace, lo hace bien. Yo sé que el preparado físico lo que hace, lo hace bien. Entonces yo estoy bien rodeado. Entonces lo que tengo es gratitud y al mismo tiempo el orgullo de pertenecer a un grupo de gente buena. Creo que el técnico tiene que darle gracias siempre a sus jugadores. Porque son ellos los que lo invitan a uno a ser mejor. Porque para poder uno estar a la altura, para poder brindarles el mejor camino, uno tiene que aprender y conocer cosas. Y en ese recorrido yo tuve un grupo de estudios impecable, donde estaba Rigosaki, Raymieri. La gente del Milan conmigo eran excepcionales. Ahí estaba Ancelotti. Entonces con todos ellos hablábamos, hablábamos y confrontábamos. Yo estuve en un programa de televisión donde estaba Rigosaki y Pacho Maturana en un panel. No era un programa donde nosotros hablábamos tácticamente lo que él pensaba y lo que yo pensaba. Entonces eso lo enriquece a uno, ¿me entiendes? Eso lo enriquece. Después yo tuve visitas como Fabio Capello, como Juan Manuel Lillo. Con toda esta gente uno habla y al final termina uno creciendo para poder estar a la altura. Y en ese sentido no solamente es lo deportivo, sino lo sentimental. Porque yo estaba relativamente bien. Cuando me dicen que venga a Colombia yo lo pensaba. Y un príncipe me dijo, Francisco, cuando un país te llama uno nunca puede negarse. Por muy bien que estés, no te puedes negar. Bueno, me vengo y me encuentro sorpresa. Porque cuando nosotros empezamos este tema con la Selección Colombia, yo le pedí a la dirigencia que la sede fuera Barranquilla. Y en ese momento Barranquilla era la ciudad de Los Arroyos. Entonces todo el mundo me daba golpes porque ¿cómo vas a salir de Bogotá para Barranquilla? Porque en ese tiempo era conocida por Los Arroyos. Porque cada que había una acera nadie podía pasar al otro lado. Entonces el fútbol hizo que Barranquilla creciera. Y fuera eso el manejo a nivel, digamos, gubernamental de parte de ellos. Que gente que quieren a su región. Pero ese Barranquilla ¿qué hizo? Cuando nosotros fuimos allá, teníamos el aporte de cierto sector que lideraba. Llámese Fabio Poveda. Poveda nos abrió la puerta a nosotros, de su casa. Y empezamos a conocer más de Colombia. Porque para uno querer a algo tiene que conocerlo. Y en Barranquilla, por donde pasábamos, encontrábamos cariño. Nosotros íbamos en el bus y la gente bajaba con el cuadro del corazón de Jesús, de la Virgen del Carmen, y nos hicieron fuerte. Y Barranquilla hizo que Colombia clasificara a tres mundiales. Después de 28 años de sin ir, fue la gente de Barranquilla la que nos hizo fuerte. Y esa gente nos acogió a nosotros por la forma como jugaba. Y eso hizo que los periodistas que te decía ahora, direccionaron e hicieron una sede espectacular. Entonces, volviendo al presente de esa copa, cuando yo vengo, Barranquilla ya no es la sede. Ya se empezó la eliminatoria en Bogotá otra vez. Pero tuvimos la suerte de, en el proceso para armar esa selección, empezamos en Barranquilla. Y fuimos a Barranquilla un grupo diferente, porque había un proceso de recambio. Entonces ya uno, desde su concepción, desde, porque uno no es dueño de, el técnico no es dueño del modelo de juego. El técnico debe ser inteligente para hacer que esos jugadores tengan unas interacciones, tengan sociedades que permitan una estructura que ellos sientan, que amen y que hagan crecer con su trabajo. Entonces se hizo una estructura muy chévere con, no sé, cinco o seis jugadores paisa, que son los que más o menos manejan el orden y después la fantasía y, bueno, Oscar, Caleño, pero teníamos a Córdoba, teníamos a Juan Carlos Ramírez, estaba Choronta y después apareció Fabián, estaba Víctor Aristizábal, estaba Totono. Entonces había una base importante. Teníamos el perfume y todos se conocieron, se quisieron y ayudaron dentro del grupo, dentro del equipo, cada uno ayudaba al otro porque había un respeto, un cariño y un aprecio. Era familia, era una familia. Y esa familia fue creciendo. Al principio fuimos a Barranquilla y Barranquilla nos volvió la gente otra vez y nos dieron esa fuerza. Y me llamó la atención que en esa copa nosotros como que no viajábamos en avión, viajábamos en bus. Y entonces uno íbamos por el eje cafetero y uno encontraba los trabajadores que veían que venía el bus, se quitaban con ese sol, se quitaban el sombrero, gritaban, mandaban besos. Y esa era mi inspiración para la charla. Para la charla, no, para el conversatorio táctico. Yo les decía, muchachos, ¿de qué se ríen ellos? Con este calor, con este esfuerzo, miren lo que son capaces de hacer ustedes. Miren la alegría que ustedes le pueden dar a toda la gente, que se olviden sus dificultades por ustedes. Y ellos iban cuyendo más fuerza, más fuerza, más fuerza. Bueno, total, cuando nosotros jugamos en Barranquilla, Totó no creó que hace un gol. Y sale a celebrar y le quita el sombrero a un policía. Y se lo pone. Era un mensaje increíble. Que nos necesitábamos todos. La policía también es Colombia. La policía es nuestra autoridad. Entonces, eso no es un respeto y no queda como una invitación a que abrazáramos a nuestra policía también. Después, el viaje por el eje cafetero nos fue llenando de esa energía, porque tenemos un país maravilloso y tenemos que luchar por eso. Y todos los días el equipo se hacía más fuerte, más fuerte. Desde que tengo uso de razón, siempre quiero que a Colombia le vaya bien. En ese momento, yo a las tres de la mañana estaba esperando que Patrocinio Jiménez pasara por el Tourmalé. O que Cochise hiciera una cosa. O que Santi Botero ganara de no sé qué. O que esta muchachita Jiménez resté por rompiera todos los récords. O que Caterine Ibargüen saltara un poquitico más. Eso, para mí, es mi alegría. Y a veces hacíamos fiesta esperando para ver la pelea de Kipan Belé. Y haciendo fuerza para que ganara Kipan Belé. O Rocky Valdés. Siempre que haya un colombiano, yo quiero lo mejor para él. Un inspirador de Napoleón, que fue Sun Tzu. Y él habla de la invulnerabilidad. Para uno poder vencer. Primero tiene que trabajar en uno mismo, hacerse invulnerable. No, simplemente voy a mirar cómo hago para ganarle a este. No, no, primero vos. ¿Cómo haces para no perder? Y eso nos llevó a fortalecer la parte defensiva. Sin decir que nosotros éramos defensivos. Pero priorizamos la defensiva como el arte de la guerra. Es primero tu invulnerabilidad. Y eso trascendió. Porque acá trascienden cosas en nuestro país. Trascienden cosas en otras partes, trascienden otras. Alguien decía, en FIFA estábamos hablando del logro de Colombia en esa Copa. Y se decía que si llegase un extraterrestre acá, que le gustara el fútbol. Iba a comer bola a mirar el torneo más, de más abolengo que tiene el fútbol a nivel mundial. A nivel de selección es la Copa América. Hoy después podemos estar entusiasmados con la Champions, con todas esas cosas. Pero el torneo de más abolengo es la Copa América a nivel de club y a nivel de selección la Copa Libertadores. Entonces ellos decían que si venía ese extraterrestre, iba a mirar, ve, este Uruguay cómo hizo, ganó 15 copas. Argentina ha ganado 15, Brasil menos. Y ve, por aquí hay un país que ganó una vez. Pero ese país, mira, ganó todos los partidos. Entonces ese extraterrestre empieza a preocuparse. Bueno, ¿y quién es ese? Bueno, ese fue Colombia. Y muchos aquí en Colombia piensan es que no vino Argentina. Y resulta que Uruguay en las 15 fechas, ningún periodista uruguayo dice o señala que hubo campeonatos donde apenas fueron seis equipos. Otros donde fueron ocho. Otros donde fueron cuatro. Nada. Si no, simplemente ahí hay una Copa que se ganó. Y no valoran. Ese tema es valorar. Tengo una concepción del juego que es la que me orienta. Siempre buscando que el jugador se sienta cómodo y que las interacciones actúen. Yo creo que en ese momento pues Colombia tenía dentro de mis gustos, tratando de hacer ese recambio, pues uno desconocer la calidad de Óscar no tiene sentido. Gerson González era lo parecido a Choto Herrera. Gerson tenía una persona como Iván, que era fantástico, tenía una técnica impresionante y eso fue muy importante en el logro. Teníamos el carácter, cómo va a desconocer uno la importancia, hay que direccionarlo, ¿cierto? Pero la fuerza de Gerardo Bedoya, había que parar el carro un poquitico. Aparte de eso, tenía técnica y hasta gol hizo. Después el liderazgo iba a Ramiro. Porque yo jugué de central y mi admiración era, casi siempre estoy mirando a los centrales. Yo cuando estaba en FIFA, por ahí en un mundial, me enamoré, ¿cierto? Porque es que yo creo que cuando hay un central bueno, el equipo es bueno. Y yo en ese mundial me enamoré de Cannavaro. Cannavaro era pequeñito, pero le ganaba a todos por arriba. Siempre estaba en punta de pie, siempre estaba perfilado, siempre estaba mirando, no le ganaban por arriba. Y yo hablaba con la gente del comité técnico y ellos enamorados de Zidane. Y se tiene toda la razón. A mí me gusta Cannavaro, entonces yo votaba por Cannavaro, Cannavaro. Y da la sensación, aparece el caso que en la final, Francia-Italia, Zidane, le pegó un cabezazo a Matera así, no estoy mal. Es una lástima, no hay justificación, porque por más que le diga lo que le diga... Yo los miraba a los compañeros, bueno, ¿y ahora? Vamos a nombrar a los mejores jugadores del mundo, una persona que haga eso, siendo muy bueno. Vamos a tener razón y nombrar, primero en la historia que aparece un central con mejores jugadores del mundo. Y para mí fue la gran alegría. Entonces, a partir de ahí, yo sigo buscando en eso. Mario Yepe, Iván Ramiro, terminaron en Italia. Y yo veía los partidos. Y a veces le decía a Mario, Mario, ¿cómo te vas a tirar al suelo? Un central no puede tirarse al suelo, a no sé qué sea, en un costado. Y me decía así, profe. Entonces yo casi que seguía recordándole los principios, porque en defensa, en ataque, usted puede hacer lo que quiera. A veces, ni el jugador sabe lo que va a hacer, le sale. Eso dice Iniesta, le coge el balón y me sale todo lo que aprendí en el barrio. En cambio, un defensa no puede decir que me sale. El defensa tiene unos principios. Sabe cómo tiene que replegarse, sabe cuándo tiene que hacer un doblaje, cuándo tiene que hacer una permuta. Esas cosas hay que enseñarlas en la formación. Entonces yo busco mucho eso. Entonces encontré dos personas, como Iván Ramiro y Mario, que se complementaban de una manera excepcional. Ya tenía una experiencia en Argentina. Porque no es fácil ir a jugar al vive. O dónde juegan a jugar esos muchachos. Allá estuvieron y en ese tiempo. Ahora aparece gente que no juega en Colombia y aparece jugando por todos los lados. Pero en ese tiempo ir a Europa, en ese tiempo estaba de boda de la parte y nosotros éramos sudacas. Ahora toda Sudamérica. Es más, en Europa, para ellos, nosotros acá en América teníamos la discusión de pelea o Maradona. Ellos no había discusión. En Madrid no había discusión. El mejor era Di Estefano. ¿Sabe cómo le decían? El cacique pluma blanca. Porque él era el cacique y en América todos éramos indiesitos. Así pensaban allá. Y de los negros ni hablar. Entonces ahora es otro momento porque la constante en el universo es el cambio. Todo ha cambiado y hay que estar a la altura de esos cambios. Entonces encontrar gente capacitada que vivió eso y que no busca protagonismo yo creo que es importante. Siempre con la humildad para dar lo mejor. Entonces yo creo que estuvo Choronta que era en ese momento el ídolo y el rey de Medellín. Porque en esto no era que vas a jugar porque yo soy el mejor. Vas a jugar porque Pacho te va a dar cinco minutos porque hay que hacer cinco cambios. No, vas a jugar porque yo soy mejor. O por lo menos le demostra a Pacho que en el entrenamiento soy mejor. Y había situaciones donde se querían tanto que si vos estás jugando, que te hagan las cosas bien porque sin más papás ya juego yo y no juegas más. Pero era una competitividad. No había celos. Sino que todos querían que el que jugara, jugara bien. A uno lo va convenciendo el momento, las razones para hacer las cosas. Primero que todo el jugador. Tenemos un jugador muy bueno. Tenemos un sistema defensivo muy bueno. Porque es que esas defensas sabían todo lo que tenían que hacer defensivamente. Porque es que se entrena. Hoy por hoy o siempre en el fútbol muchas veces no es la parte física ni la técnica, sino la parte mental, la lectura del juego. Cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis principios. Porque si yo tengo un jugador, me ha pasado que viene y me dice que este jugador es muy bueno porque corre 14 kilómetros. Y yo digo, bendito, sí, corre 14 kilómetros. Pero cuando regresa, no regresa hasta la línea. Entonces, ¿qué hace el central? Sufre. Porque si regresa hasta la línea, cumple. Entonces, ¿para qué esos 14 kilómetros? Pero el muchacho no sabe. El muchacho no sabe que si voy al fondo y después perdí el balón, tengo que regresar. ¿Y por dónde regreso? Ahora regala, quitar el balón otra vez. No, tengo que regresar a hacer un doblaje porque mi compañero central hizo una permuta y se convirtió en marcador de punta. Entonces, esas cositas no las enseña. Estos muchachos sabían todo eso. Entonces, no sé, es que ahí está. Invicto quedaron. Don Ramiro y Mario, eso es un pere de Andrés. Eran jugadores, sociedades que se complementaban a partir del conocimiento, del respeto por la zona cada uno. Y cada uno en lo de él. Mario tenía talla, también tenía juego aéreo, tenía esa zurda. Parece que ya Mario la cogía y ya por allá Toto no sabía que iba a ser un cambio de 50 metros. Entonces, ese conocimiento, esas, digamos, sincronizaciones, a partir de que cada uno conocía a su compañero y le creía, ¿no? Si hay alguna cosa que garantice la convivencia, es respeto. Entonces, yo creo que debe haber respeto. En un fútbol que ahora me preguntaba, ¿el fútbol ha cambiado? Claro, yo en medio de mis contertulios encuentro cosas que de pronto acá son difíciles de digerir. Yo en su momento me guié y buscábamos el famoso equilibrio, ¿no? Resulta que hace un poco de años el equilibrio me pusieron a pensar a mí. Y me dijeron una cosa que me cautivó o me orientó. El fútbol es algo que hacen seres humanos. El ser humano nunca está en equilibrio, sino cuando se muere. Entonces, ¿cómo vamos a pretender tener un equilibrio en seres que nunca están en equilibrio? Ese es algo que, es algo, y te digo, ese equilibrio lo hemos hablado con Tite, con Lillo, con un poco de gente, con Jorge Aldán. Hemos hablado de ese tema. Pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del ser humano como tal, es verdad. Vos te tomas la presión ahora y te da 120 y bajas a dos cuadras y te da 180. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Pero el día que te morís, te toman la presión a toda hora y siempre va a ser la misma porque estás en equilibrio. Entonces, buscar otra palabra que esté acorde a lo que son las cosas actualmente. Actualmente, se habla del guionismo, donde el guía es el entrenador. O sea que el fútbol, el más importante hoy por hoy, es el entrenador. Y pasan cosas, por ejemplo, como para significar esto, ese guionismo. Se hablaba de que en América estábamos prisioneros del orden. Hasta el 2002, América con 10 países tenía 9 títulos. Y Europa con 40 y pico de países tenía 8. Y a partir de ahí empezamos a viajar a Europa a copiar y pegar, a copiar y pegar, a copiar y pegar, porque nunca averiguamos por qué habíamos ganado. Habíamos ganado porque teníamos una identidad. Y ahora nos pusimos a copiar y nos enredamos hasta el año pasado que ganó Argentina. Entonces, Argentina como que sacó la cabeza. Pero, ¿cómo sacó la cabeza Argentina? Argentina empezó perdiendo con Arabia. Pero, ¿quién apareció después? El grupo de amigos a jugar como jugamos en el barrio. Y vinieron después de acá y dijeron eso. Nadie sabe cuántos kilómetros corrió Messi en ese partido. Creo que caminó más que todos. Y terminó dándole un título a Argentina. Entonces, ¿para qué sirve el correr? Hay momentos donde uno tiene que buscar sus armas. Yo fui en un seminario a Paraguay. Estaba en el seminario y ya al final, las sub-20, las sub-17 iban a hacer un partido. Y estaban todos los muchachos allá en las gradas y los entrenadores direccionando. Y terminó todo y, Pacho, unas palabras. Y yo estaba desubicadito. Y, dale, Pacho, yo sé que estás cabreado. Bueno, listo. Bueno, listo. Entonces, yo le dije a muchacho, vea, yo me voy a disfrazar de un jeque árabe. Dice, que vengo a buscar un jugador paraguayo y vengo y me lo llevo a usted. Le dije al entrenador. Entonces, me dijo, ¿a mí? Dice, sí. Probe, ¿por qué? Porque vos sabes todo y yo no sé lo que saben los jugadores. Sí, porque él está en la raya. Izquierda, derecha. Dice, yo no sé el jugador. Y a mí, en alguna ocasión, un chico de 12 años, decían que jugaba muy bien. Fue al entrenamiento. Y me dijeron, Pacho, ahí llegó. Entonces, yo me voy con un balón así. Y le pregunté, dijo, ¿verdad que vos sos muy bueno en el fútbol de salón? Que sos una máquina. Y me dice, profe, eso dicen, eso dicen. Entonces, tal, le tiré el balón. Y le dije, hacerme una jugadita. Y me le puse ahí perfiladito. Hacerme una jugadita. Se quedó mirando para todos los lados. Y yo le dije, pero nadie nos está viendo. Hacerme una jugadita. Me dijo, no, profe, es que eso me sale en el partido. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo que haga esto si ni él sabe lo que va a hacer? Después leo un libro donde dice, cuando yo pienso, juego mal. Yo juego bien cuando dejo que me salga todo lo que llevo adentro. Ese prefacio lo escribe Andrés Iniesta. Después, yo tengo una gran amistad con Arrigo Saki. Nos nutrimos. Y Arrigo, en medio de su discurso, hablaba de Miguel Ángel Bunarotti. Miguel Ángel Bunarotti fue un pintor, un escritor, un escultor que organizó la Capilla Sistina y todas esas cuestiones. Él decía que él tenía, que los lienzos estaban vacíos, pero que él tenía todos esos cuadros en la mente. Iba y los traducía. Entonces, ¿le tienen que decir qué haga? No, es su mente la que hace. Por eso muchas veces se dice que hoy por hoy la ventaja la saca el que le llegue aquí y acá al jugador. Porque ya hay jugadores que tienen preparado físico personal. Ya saben cómo juegan todos los equipos. Ya, digamos, lo saben todos, pero esto y esto es donde sacan la diferencia. Llegarle al corazón y a la razón al jugador. Entonces, ese es parte del fútbol actual, ¿me entiendes? El fútbol actual es ese, donde todo el mundo conoce lo de los demás. Donde si vos le llegas acá y acá al jugador, probablemente mejoras. Y hoy los técnicos tienen una gran responsabilidad con la humanidad. Porque tenemos que reconocer que el lugar de entrenamiento no debe ser un lugar de adiestramiento. Sino un lugar de crecimiento personal. Donde esos chicos, esos seres humanos que juegan fútbol aprendan valores. Porque hoy vas vos a un estadio y ves un partido lleno de simulaciones. Un partido donde no hay respeto con la autoridad. Donde un muchachito que seguramente no ha ido a la escuela va a quitarle la tarjeta al árbitro. O a empujarlo, o a decirle que vaya al bar. Joda. ¿Cuándo un árbitro le dice a un jugador lo que tiene que hacer? Y entonces el jugador porque tiene que decirle al árbitro lo que tiene que hacer. O el entrenador. Entonces, eso que estamos formando es la gran responsabilidad del fútbol. Porque el índice de sección escolar es inmenso. Porque todos, niños y padres, quieren que sus hijos sean jugadores de fútbol. Y la educación. Si no hay educación, estamos listos. Porque un jugador de fútbol, a los 22, 23 años, que no respete al árbitro. Mañana le vamos a pedir que respete a la policía. O que respete al tráfico. O que siga ir respetando a la autoridad. No. Yo creo que eso es fundamental y es más importante que el mismo juego. En ese momento era tan complicado y yo creo que ahora también complace a la prensa. Porque yo siempre defendía a Víctor Aristizábal. Porque es que cuando uno tiene un equipo que juega bien, cualquiera hace gol. Y en España yo, digamos, encontré y vi a un muchacho, Manolo, del Atlético. Vi a Emilio Huitagueño. Que eran una fantasía y jugaban sin balón, decían. Y yo vine acá a decir que Aristizábal a jugar sin balón y se burlaban de mí. Y hoy Aristizábal es el goleador de Colonia. Se burlaban de mí porque yo decía que jugaba sin balón. Entonces, ese Aristizábal hacía que el fútbol fuera más importante que una individualidad, que la estructura. Y creo que no me defraudó. Porque Víctor no solamente es el máximo goleador acá, sino que en su momento fue jugador en Italia. Estuvo en España. Yo en España preguntaba por él. Yo preguntaba por él y me decía, Pacho, no, juega bien. Hubo una ocasión donde me preguntaron por una referencia para Brasil. Y había dos goleadores. Yo fui puntual, ¿cierto? Valenciano tiene el arco aquí. Víctor tiene más juego, pero también tiene gol. Y el señor de Brasil me dice, Francisco, nos definimos por Víctor. Porque uno lo ve jugando y si no hace un gol, la gente lo espera. En cambio al otro, si no hace el gol, nos tenemos que ir todos. Porque es la forma como quieren hacer el gol. Y Víctor quiere jugar y terminar en gol, pero él quiere jugar y ayuda a los demás a jugar. Entonces lo de Víctor, yo creo que no tenía discusión conmigo. Incluyendo que en ese momento el perfume era, si no estoy mal, era Ángel, ¿cierto? Juan Pablo estaba en Aston Villa, creo que estaba y era el goleador. Sí. Entonces, en ese proceso de renovación, bueno, venga, venga Víctor. Y después teníamos un jugador que, Dios mío bendito, así como en su momento los mayores tenían a Freddy, que iba y venía. Y este muchacho callado, Murillo, Elky Murillo, era una cosa de locos. Entonces, generosidad, si en ese momento existieran esos GPS, o si en ese momento hubieran existido GPS, este man rompía el récord. Porque corría todo el día, pero en beneficio de su equipo. Cuando atacábamos iba hasta el fondo y cuando defendíamos venía hasta el fondo y iba, viene. Entonces, él por un lado, Totono por otro, suplía de punto alguna caminadita que se metiera Giovanni. Pero todo sabía que cuando la cogía Giovanni aparecía la fantasía. Entonces, es una estructura nueva, porque había otros que tenían la experiencia, pero ya era un recambio que se pensaba hacer. Entonces, yo, digamos, después tenía en el banco jugadores que tenían chispa, que tenían fantasía, porque el talento priorizaba, ¿cierto? Porque nosotros teníamos Eulalio, Abecerra. La edad no es importante cuando hay talento. El talento es único, ¿cierto? Y hay que protegerlo y cuidarlo. Y mire que Giovanni jugaba, no porque fuera el único que ahí. Giovanni tenía, ahí en el banco estaba un paisa, que también era fantasía, como Mau Molina. Mau, sí. Mau estaba ahí y yo decía, bueno, pero si está Giovanni en ese momento, Mau va a esperar y tiene que esperar. Pero es que a veces uno se siente fuerte cuando uno sabe que la caja está llena también. Entonces, los 11 que estaban ahí, muy bacano. Pero afuera había nosotros esperando y en cualquier momento mostraban su capacidad. O sea, que ahí no estaba ninguno por compadrazgo. Estaban porque eran buenos jugadores. Yo recuerdo que en la preparación de ese partido, nosotros teníamos a nuestro marcadorcito de punta que le pegaba muy bien al balón. Una excelente persona y gran jugador que jugó porque Gerson se lesionó, si no estoy mal. Entonces, Gerson no jugó, entonces jugó López. Y el entrenamiento era el encargado de patear todos los balones, porque era el que mejor le pegaba. Vi en el partido y todas las faltas las pateaba Totono. Y yo decía, ¿qué es esto? Y Totono se adueñó desde su liderazgo, desde querer hacer las cosas y pateaba y pateaba y pateaba. Pero si el que mejor pateaba aquí es Iván. Bueno, entonces en esa jugada, primera vez que yo salgo a la raya, porque ya me tenía cansado a Totono. Entonces salgo a la raya, le pego una jodida a Totono y lo mando para otro lado. Y llamo al otro y le digo que tenga, que asuma su responsabilidad. Entonces el otro viene todo apenado, coge el balón y aparece el gol de Colombia. Entonces uno dice, bueno, me paré a tiempo. Y yo creo que hay razones para yo haberme enojado, que aparece un jugador que no es fuerte, pero una pelota que le ponen en el sitio justo y en el momento justo. Y justo llegamos a Bogotá con un equipo de altura, que uno no pensaba que iba a ser. Pero ese día el campeón se olvidó de todas sus cosas y fuimos uno solo. Fuimos uno solo y logramos un título que a mí, digamos, me llenó de satisfacción porque ellos se lo merecían. Y porque tenían claro, desde el primer momento que llegamos, se generó esa confianza, que queríamos darle al país eso. Y teníamos con qué. Y uno puede decir, no, eso es bla, bla, bla. No, normalmente en el fútbol, en cualquier equipo, antes de empezar un torneo, hay reunión con los dirigentes, hablar de los premios, que si ganó ese partido me dan tanto, que si ganó, paso esta ronda me dan esto. Y yo les pedí que sí íbamos a ganar, arreglaran, pero por ganar. Nosotros no recibimos un peso, sino por ganar. Esa fue la apuesta. Entonces eso los hacía ellos mucho más fuertes, aunque no se juega por la plata, sino que se juega por el amor propio. Pero eso mostraba que en realidad éramos fuertes. Porque otros aseguran un premiecito ahí ganándole a Ecuador, a Honduras o a alguna... No, no, el premio es si ganamos la Copa, punto. Y los presidentes nunca habían escuchado eso. Y ahí mismo vale, firmen y firmaron. Y bueno, ahí está. Después hubo otra cosa. Para simplemente significar y ponderar el grupo humano. Yo les decía, yo los invité a que hicieran ese arreglo. Y después les dije que esa plata, cuando la ganaron, les dije que esa plata no la teníamos. Que por qué no compraron una casita para la abuela, para la mamá, para la tía. Y muchos lo hicieron. Y hoy recuerdan eso. Que esa casa la compraron por eso. Después, yo pienso que Colombia celebró con razones, porque también era un triunfo de Colombia. Así como los que fueron allá nos dieron su cariño, la policía con su apoyo, la gente de Barranquilla con su cariño que nos hizo crecer y estar aptos para enfrentar todo lo demás. Además, yo no soy muy de celebraciones, yo normalmente me vengo a mi casa, porque uno siempre está pensando en lo que viene. Los jugadores celebren, el técnico vamos a ver qué toca mañana. Entonces uno se va a escribir un poquitico y a buscar las cosas buenas, porque siempre hay cosas buenas y malas también. Gracias.